Pues bueno, adiós, buenas tardes y buenas noches, este es el Rincón del Gamer y me acompañan esta tarde como todas las demás tardes en nuestros sabaditos alegres, mi querido Kefren Y bueno, vamos a hablar, mi querido Kefren, de este tema que acaba de pasar, el cual ya tiene rato que pasó, ya tiene un mes más o menos, un poquito más De que hablamos y vimos, hablamos y discutimos mucho ya en este tiempo Las elecciones Las elecciones, México, el triunfo, triunfo, triunfo de Obrador, así es Jeje pudo, jeje pudo, así es, vamos teniendo nuestros pejitos Y bueno, este, también la decepción mexicana La decepción mexicana No nos dejó mal, como todos los mundiales, siempre hacen lo mismo, nada más que ahora, así como que nos dio Un poquito más de esperanza En el primer partido nos dio mucha esperanza y de ahí se vinieron para abajo, así ya Exactamente En caída total, ¿no? Y pues bueno, ya en esto, pues a mí se atravesó el E3 Por ahí hay un evento que sí me importa No se nos dice importante el E3, pero creemos que es importante para ustedes y vamos a mencionar y discutir ¿Te parece? Me parece Pues bueno, vamos a iniciar esto que es el Rincón del Gamer Yo soy Dracón, él es Kefren y vamos a hablar del E3 Iniciamos Pues bien, mi querido Kefren ¿Qué esperabas tú en este E3? Vamos a entrar en materia, ¿qué esperabas en este E3? ¿Qué te parece si empezamos con lo que nos gustó? Para empezar, positivos Porque si vamos a lo que yo esperaba, vamos a hablar de algunas decepciones No, pues nada más así mencionábamos, ¿qué te parecen unas tres decepciones? Vamos a empezar con lo negativo Ese chicharito, maldita sea Nada más tres, güey No, vamos a poder decir Tres cosas que esperabas en este E3 y ya después vamos a lo que... Antes de que empezara la E3, esperaba más sorpresas en cuanto a videojuegos Ok Esperaba que por ahí PlayStation nos mostrara una nueva entrega de alguno de sus juegos Ya fuese en Famous, ya fuese cualquier otro, pero que no supiéramos que existía Así es También ahí por ahí, de parte de Microsoft esperaba también algo así Y de parte de Nintendo, la verdad esperaba que ya por fin sacaran algo de los títulos Que ya mencionaron que van a estar Ajá Pero que todavía no se ha visto prácticamente nada, ¿no? Así es Pues yo esperaba, la verdad, grandes lanzamientos Por ahí alguna sorpresa entre las consolas Como se ha venido dando casi ya, parece anual también, una consola por año Esperaba alguna sorpresa por parte de PlayStation En particular con el VR, porque estaba como que muy comprometido con el VR Pero pues la verdad es que no hay nada Y la verdad es que ya por último esperaba grandes lanzamientos Juegos, juegos y más juegos Y la verdad es que pues sí los subo, pero no como debería de ser, ¿no? Sí, de hecho hubo también grandes juegos, eso también no se puede discutir Y hubo grandes entregas O bueno, grandes anuncios porque todavía no llegan Así es Pero aún así yo siento que esta E3 quedó a deber Así es Y bueno, pues vamos a ver Vamos a hablar ahora sin materia, ¿qué te parece? Ok ¿Cuáles fueron los lanzamientos que a ti te gustaron en este E3, lo que salió? La E3 me llamó mucho la atención De inicio, y creo que fue el que más más me gustó de las OPPOS The Last of Us The Last of Us Part II, la verdad se me hace... Bueno, que es un juego que la va a romper, ¿no? O sea, si en PlayStation 3 con la primera parte fue genial La segunda parte debe ser aún muchísimo mejor, ¿no? Ya tienen toda esta experiencia Ya tuvieron mucho tiempo para el desarrollo Y pues obviamente The Last of Us era un juego que ya todos queríamos ver, ¿no? Ya queríamos ver un gameplay, habíamos visto muchos Striders Pero no hemos visto nada de gameplay Esta vez se nos dio la oportunidad de ver el gameplay De cómo lucía el juego ya Aunque algunos dicen que no estaba corriendo de... Ya no en una Play 4, sino en una PC Pero pues al menos ya saben más o menos cómo se va a jugar La temática, qué personaje que vas a manejar y demás Cosa que la verdad me dio gusto Y en otro lado, pues de parte de Nintendo Pues Super Smash Brothers, ¿no? Que también se llevó prácticamente Más de la mitad del video del Nintendo Direct Y que nos muestra puro fans de Elby O sea, todos los que son fans de esta franquicia La verdad creo que quedamos encantados De todo lo que anunciaron ahí Así es ¿Y tú mi querido Dracón? En esta parte pues igual comparto la opinión del juego Yo creo que uno de los más nombrados pues O mejor vistos por el público Pues sin duda alguna de Last of Us 2 La verdad es que sí, esas cinemáticas Esos gameplays que la verdad serían muy rudos Muy realistas, muy... La verdad es que sí, como que llamaban mucho la atención La verdad es que esta compañía de... Naughty Dog Naughty Dog La verdad es que sí, hizo un muy buen primer Last of Us Y esta segunda parte se ve que iba a venir Genial, hay que esperarlo No creo que nos defraude Porque la verdad no es un Ubisoft O una compañía de estas La verdad es que es una compañía que hace pocos juegos Pero las hace conciencia, ¿no? Sí, cada juego que nos entrega de Naughty Dog Es excelso, ¿no? Desde el Crash que nos entregó Así es Pasando por Uncharted, ahora llegando de Last of Us La verdad siempre Naughty Dog es como garantía de calidad Exactamente, sello de calidad ahí en sus juegos Y bueno, otro juego que me llamó mucho la atención Y tengo que, ya lo había platicado muchas veces Changuito ya lo deseaba también Era el de Resident Evil 2 Remake, ¿no? La verdad es que se vio bien No sabíamos qué estaba pasando en el trailer Porque parecía una rata Pensábamos que era otro juego Pero bueno, ya cuando vimos a Leon S. Kennedy Protagonizando el juego Que a muchos no les gustó su nueva apariencia A mí la verdad me encantó Es inconfundible, Leon S. Kennedy Pasó lo mismo con Chris Redfield Cuando apareció en el Resident Evil 5 Si no mal recuerdo Con ese nuevo apariencia un poquito más morenito De lo que habíamos visto en juegos anteriores Pues aquí igual Leon S. Kennedy Tiene un pequeño cambio La verdad es que es un juego que esperamos Me agradó mucho Me agradó mucho Espero ya que sea enero para poderlo probar Jugar Sí, la verdad es que voy a tener que reconocerlo Que si soy fan de la saga de Resident Evil Y pues, ¿por qué no probar este juego? A lo mejor recién cuando salga, ¿no? Otro de los juegos que me llamó mucho la atención Sin lugar a duda Fue este Se me fue El nombre que era de Japón Ghost of Tsushima Exactamente Que era como tipo peleas En Japón antiguo La verdad es la época de los samurais Y todo eso Las gráficas En la forma de juego Que nos presentaron Y pues, bueno, sí Esos paisajes se me hacían Bonitos Se me hicieron bonitos No sé qué Puñal me recuerdo Que hace videos en YouTube Que dice bonitos Tú no, ¿eh? No No te 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 Pero bueno Este La verdad es que se ve Muy Ah, pero también hay juegos Que la verdad sí Sí Este Tienen ese adjetivo De bonitos O sea Juegos que Visualmente Quizá no son La octava maravilla Pero aún así Lucen bonitos Y creo que entender Por dónde vas Por la temática De que son Atractivos Para todas las generaciones En particular Para niños A lo mejor Si pudiera Categorizar Que sean bonitos Más para este lado Sí, por ejemplo O sea, juegos Un juego bonito A mí Se me hace por ejemplo Journey No sé si te ha tocado Verlo o jugarlo Es un juego Que gráficamente La verdad es un juego Muy sencillo Pero este Por lo que transmite Y demás Es un juego Muy bueno Ok, bien Por ejemplo Shenua Es una Sacrifice También Ese yo siento Que es un juego Coqueto Un juego No, siento que También está bonito Pero es que ese juego Se impresiona Este punto Bueno, auditivo Que es lo Donde Esencial Es un punto más fuerte Y gráficamente No se ve Pero también la historia Cuando te metes a la historia Que el juego Por lo mismo Temática Te mete la historia La verdad es que Es un juego Que la verdad Yo siento que es bonito Este No se hace pesado A pesar de que muchas temáticas Son repetitivas Y repetitivas Que es normal Pero la verdad es que Esa parte de la historia Se me hace agradable Muy 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 bonito Que onda Que pasó aquí Y cambia Por la Esta situación Por la que pasa Está la protagonista Pero bueno Ya regresando al E3 Estos son los tres juegos Que yo creo que espero Por ahí me faltan unos No voy a mencionar Gears Por primera vez en mi vida Creo que The Coalition Me defraudó Con este Poniendo como personaje Principal a Cake Creo que se llama Y la verdad es que Reci No Gears of War 5 No va a ser para mi Un juego atractivo Prefiero el Pocket Creo que se llama así Pop Y prefiero el Tactics Y el Tactics Pero la verdad es que Los dejo en segundo plano Y bueno Que decepciones tuviste En este E3 Decepciones Falta de juegos La principal Falta de juegos Esperaba haber Este Por ahí Bueno Microsoft quizá Fue el que más se animó A lanzar sus franquicias Fuertes Como Halo De Gears A pesar de que no haya sido Lo que a los fans les gustó Les atrajo al 100% Pero pues se animó De parte de Nintendo Pues ya sabíamos Lo que iban a anunciar Que iban a anunciar Smash Que iban a anunciar Alguno que otro Jueguillo por ahí Y nada más De parte de Sony Ya sabíamos que iban a anunciar The Last of Us Spider-Man y demás Pero siento que Faltaron juegos Me faltó ver Por ahí Algo de Por ejemplo Shenmue 3 Por ejemplo Faltó La verdad Ya esperaba Que hubiera algo ahí Otra decepción Que tuve grande Sobre todo En la conferencia De Play Death Stranding También Un juego Que la verdad Se ve Que va para largo Si es que llega a salir La verdad No se ve Yo la verdad Lo pinto Como una de dos Decepciones También Y ahí me incluyo En tu parte De decepciones Porque va a pasar Espero que no suceda Cuidado de los dos escenarios Que seguramente va a pasar En uno de los dos Lo que sucedió Con Resident Este no Silent Hill P.T. Que nunca salió Nos apantallaron Estuvo genial Ese demo De juego Todo el mundo Lo tenía hasta Este Prácticamente Como pirateado En su consola Y al final de cuentas Nunca salió O La segunda Este Escenario Que le veo A este juego Es de que Nunca va a salir O sea La verdad es que O si sale Va a ser un juego Muy Perdón por la expresión Pero un juego Muy pitero O sea No va a ser Como otros juegos Que han sido Anunciados Como muy caravana Y al final de cuentas Son una verdadera Vestalidad Como The Watch Dogs O como sucedió Con las secuelas Mal hechas De Assassin's Creed Y bueno Por parte de Nintendo También otra decepción Que tuve Esperaba ver algo De Metroid Ya se anuncia Que va a salir Metroid Prime Y no hemos visto Nada más que el nombre Bayonetta 3 Tampoco vimos nada Se centraba mucho En Smash Bros Y uno está mal Pero la verdad Si esperaba Algún título Que hiciera Vibrar la E3 Lo hicieron con Zelda Y no hace mucho Y la verdad La diferencia es bestial En cuanto a Lo que hicieron con Zelda Que solamente se centraron En ese solo juego En la E3 A lo que hicieron Que se centraron En Smash Y la verdad No le salió tan bien No la verdad Es que esa parte Siento yo Como que ya Se había venido La verdad es que No era algo así Como que apantallara Y si Si quedo como que De ver También Nintendo Otras de mis decepciones Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Pues Y eso La verdad es que Aunque digan Que un juego muy bueno Y que todo No me gusta Que sea la protagonista A lo mejor Quieren darle Cambiar la moneda A ver Como es el lado malo De los Locus Los que conocen la historia La conocerás pronto Este La verdad es que No me gusta Que los personajes principales Que es Marcus Que en este caso Cambian toda la apariencia De DJ La verdad no me gustó Este trailer De Gears Y la verdad es que Le veo poco Poco Como podemos decirlo Poco futuro Poco futuro A este juego La verdad Ahora si Que cada Ahora si Es un fanboy Porque ya hay muchos Ya me doy cuenta Que en Gears 4 Muchos fanboys Muchos ya se meten Al juego Más por la competición Por los C-Sports Que meterse Por lo que es El juego El juego en sí Que bueno También este La protagonista Yo me imagino Que es para traer Un público más femenino Porque si bien Este Si hay chavas Que juegan Gears Este Pues la neta El juego está más centrado Para el público masculino Así es Siento que El añadir a una mujer Por primera vez Como la protagonista Del juego Este Puede atraer Un poquito más A ese público Y bueno Si hay este Suficiente comunidad Que juegue Gears Tú lo sabrás mejor O sea Hay mucha comunidad femenina Pues creo que Le puede pegar más Para ese lado Pues no creo Que hubiera sido La personaje de Idonia Yo así lo pienso Hubo dos personajes anteriores Una de ellas es Xania Todo el mundo La conoce Emblemática Ya la conocerás Tranquila Es que dijiste Que todo el mundo La conoce Yo no la conozco Tranquilo doctor Tranquilo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Este Entonces La verdad es que no No, no Fue una decepción Para mí Gears Salvo que Me agradó esta de los Gears Pocket O Pop Y Stacks Que ya mencionamos Hace rato Otra decepción Que la verdad Si se me hace Creo que fue lo más Patético que he visto En un interés Pues en lugar a dudas Que todos estos juegos Ya se habían Este Filtrado De alguna manera Estos lanzamientos Llegamos Al pabellón De Playstation De Sony Llegamos al pabellón De Xbox Nos lanzan estos juegos Pensando De alguna manera Que eran exclusivas Y te vas al stand De No sé Por ejemplo De 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 Xbox Y te vas al stand De Coalition Por decir Alguna Alguna situación Y ahorita Ya los mencionaste Porque se me fueron Los nombres Y te vuelven A anunciar Los mismos juegos Y de hecho Ahí está también Otra de mis decepciones La conferencia O el video De en directo De Square Square Exactamente O sea que ya todo Lo habíamos visto En las otras conferencias Habíamos visto Kingdom Hearts Habíamos visto Todo lo que Tenían que anunciar Y la verdad Que lo mostraran En la de Xbox Luego lo mostraran Square Y luego lo mostraran Playstation Como que fue Mucha satisfacción O sea no No entienden Por qué El mismo Square Hizo Su video Si la verdad Ya estaba Ya estaba todo En las demás conferencias Exactamente Normalmente Son exclusivas De Xbox Aunque sea La La compañía Es independiente Las exclusivas De Playstation Aunque la compañía Es independiente Y pum Aquí resulta Que no Así es Anunciar en Xbox Hasta parece que Estábamos en la de Playstation Y estábamos viendo Un video Que ya habíamos visto En la de Xbox No parecía algo Así como que Y luego te iba hasta Como si Estaba en la de Switch Y otra vez Vuelvelo a ver Así como que Yo volé ¿No? ¿Qué pasó? Y lo mismo pasó Con Yubi Que nos mostró Exactamente De Division 2 Este La de Xbox En la suya Y este En la de Sony Entonces esto Si fue como que Lo frustrante ¿No? Y otra cosa Pues definitivamente Lo que nos haríamos A lo mejor Ahí si fuimos nosotros Este Lo voy a decir Así Nos hicimos chaquetas mentales Esperando Shenmue 3 Esperándolo En este E3 Pero la verdad es que No es un juego Que esté obligado A estar en el E3 La verdad es que no Porque salió como que De una Este Patrocino Que en una página Kickstarter Kickstarter Entonces como que También a lo mejor Si Pero Exigimos un poquito más Entonces ¿Por qué lo presentas En la conferencia De Playstation? Bueno Se supone que Si está en la conferencia De Playstation Anunciado Como que va a salir Para la Playstation 4 Y demás Pues tiene que tener A pesar de que sea Un Kickstarter Tiene que tener Apoyo de Playstation ¿No? Al menos de si Sabes que No muestres Este Tu Juego Gameplay Pero muestra un video Así es La verdad es que Si estuvo decepcionante Fue decepcionante Eso fue lo que Ya no me agradó Y bueno Te tengo una pregunta Amigo Y esto siento que Es este Algo Importante ¿Vale la pena Las E3 Todavía? ¿Tiene algún motivo De ser la E3? Yo digo que ya no O sea A lo mejor Están como que Tratamos de estructurar Como cambiar Esta temática Que a lo mejor En los años 90 Tenía Nintendo Porque era Una compañía Que hacía Sus propios Su propio evento El propio evento Space World Exactamente De hecho Que era también En Los Ángeles Si no mal recuerdo Exactamente Ahora Nintendo Como que se apartó Quedaron solas Este Microsoft Y Sony Pero hacían un gran evento La verdad era Era grande Y ahorita como que Se han empezado a desaparecer Muchas compañías importantes No vimos a Konami Como otros años No vimos a Capcom Como otros años Que eran las fuertes Eran las poderosas ¿No? EA Se sigue arañando Con sus Battlefield La verdad es que Y sus FIFA Que son las que la mantienen Pero si no fuera por eso Yo creo que Pero sinceramente ¿Qué nos mostró de nuevo EA? Nada 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 Esa es lo que voy a decir Si no fuera por esas secuelas Que siempre sacan O juegos anuales Este Ya estuvieran existiendo También O sea Porque son compañías Que fueron buenas Que tuvieron cantidad Pero que ahorita ya Se les secó el cerebro ¿No? Y aún así Nos lancen anualmente Estas cosas O sea ¿Qué caso tiene Ese un evento tan grande Donde se gastan Millones y millones De dólares Para anunciar cosas Que ya sabemos Que ahora Y bueno Esto por el lado De De que según Son conferencias Para la prensa ¿No? Y resulta que E inversionistas No va Como tal Dirigida a lo que es el público ¿No? Exactamente Y es como que A donde se quieren dirigir Ya ¿No? Que desde ahí mismo Se sustenten estos eventos Que ya De hecho ya suceden Aquí en México ¿No? En la EGS Por ejemplo Exactamente Entonces Yo creo que van para allá Yo creo que van para allá Porque de otra manera Pues yo creo que Si van a desaparecer Muy pronto Y más con esto Que ya la E3 Ya la verdad Ya Está muerta Ya la verdad No tiene una razón De ser como tal Muchas empresas Como bien decías Al inicio Nintendo Era una de las animadoras Principales Junto con Sega Este El mismo Sony Cuando empezó Con su Playstation Y bueno Valía mucho la pena Porque Ibas al evento Y bueno Yo creo que también Gracias a que No existía el internet Tan expandido Como lo es ahora Pues este Sabías que El juego que ibas a anunciar No se iba a filtrar Así es Este Que no iba a haber Este Nadie que te quemara La sorpresa Y bueno Ya llega el internet Y todas 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 Se filtran Este Una o dos semanas Antes del E3 Por lo que llega A C3 Y ya no hay Ninguna En la sorpresa Pues así es Así son Estas Ya últimas Convenciones Podríamos decirlo así O presentaciones De E3 Nos han venido Cada vez a menos Ante todo De estructuras Pero la verdad Es que Ya Se van a extinguir Muy pronto Siento que Ya es más Necedad De las compañías Que Porque en verdad Serán necesarias Y la verdad Es que no hubo Exactamente No hubo Algo que sustentara Que sigan De pie Como este E3 La verdad Es que Fue un verdadero Para mi Fracaso Todavía el año Pasado Cuando vimos Esto De Microsoft De la realidad Aumentada Con el Minecraft Esto era como Que te apantalló Que no se llevó Nada O sea No hubo Esta realidad Aumentada No se ha llegado Por parte de Microsoft Pero pues bueno Por lo menos Apantalló Y el año pasado Quizá digamos Tenía más Este razón De ser Porque también Vimos las personas Sabemos El El escorpio El ex A lo mejor Tendrían que Dejarlas un año Dejar descansar Un año También para que Las otras compañías Y nosotros como seres No presionemos Uno o dos años De dejarla descansar Para que Están eventos Realmente grandes Y que valgan la pena Yo siento que A pesar de que La E3 Como bien dices Se va abriendo A lo que es El público En general Siento que Les hace falta Más este acercamiento Al público Que en verdad El público Pueda vivir la E3 Y no solamente Como que Estar Como espectador Es lo que Yo siento que Le hace falta A diferencia De otras conferencias Que O bueno Otros eventos Como ya sea El Tokyo Game Show O la Gamescom En Europa La verdad Le falta mucho Ya al E3 Pues así es Y bueno Pues esto fue lo que Esperamos Lo que vimos Y lo que nos defraudó De la E3 Sale pues Pues bueno Yo soy Dracon Y estuvo conmigo Kefren Recuerden suscribirse A su canal En Gamers Chronicles Mx Donde están las noticias Están los Este Sketches El show El show Tenemos este gameplay Los tutoriales Y todo Pues bueno Ahí se suscriban Al canal de Kefren Yo soy Dracon Yo me despido Buenos días Buenas tardes Y buenas noches No olviden suscribirse No olviden darle like Y nos vemos Hasta la próxima Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chau Chau